Mi hermano Luis Verdexia, tu casa está sobre la roca Cualquiera pues que oye de Dios su palabra para ponerla por obra Dios le comparará a aquel hombre prudente que edificó sobre la roca Y descendió la lluvia y no cayó, y le vinieron ríos y no cayó Y le soplaron viento y no cayó, porque sobre la roca edificó Pero cualquiera que oye de él su palabra y no la pone por obra Dios le comparará a aquel hombre insensato que edificó sobre la arena Y descendió la lluvia y se cayó, y le vinieron ríos y se cayó Y le soplaron vientos y se cayó, porque sobre la arena edificó Mi familia no se cae, porque está sobre la roca Diga pa' mi vida, ay pa' mi vida no hay derrota, porque está sobre la roca Porque se nota la diferencia en la obediencia y la desobediencia Al que obedece le va bien, al que desobedece le va mal Por eso es que hay que edificar, es con Jesús de Nazaret Y la iglesia no se cae, porque está sobre la roca ¡Oh caballanazo negrito! Para el rey de reyes ¡Jesucristo! Cada uno mire como está edificando, como un perito arquitecto Porque no puede haber otro fundamento, que mi señor Jesucristo El señor un día le dijo a Josué, que hiciera todo lo que escrito está Porque así todo le saldría muy bien, y lo que hiciera le iba a prosperar Diga mis hijos Y mis hijos no se caen, porque está sobre la roca Para mi vida no hay derrota, porque está sobre la roca Porque se nota la diferencia en la obediencia y la desobediencia Al que obedece le va bien, al que desobedece le va mal Por eso es que hay que edificar, es con Jesús de Nazaret Y Riguacha no se cae, porque está sobre la roca Y si viene una tormenta, ya yo estoy sobre la roca Y a mi ninguno me toca, porque estoy sobre la roca Donde están esas mujeres, las que están sobre la roca A donde está esa iglesia, que vive sobre la roca Y esta campaña no se cae, porque está sobre la roca Para mi vida no hay derrota, porque está sobre la roca Aplauda a la roca, que es nuestro Señor Jesucristo Bueno